Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 2 minutos. Veamos qué es lo que nos depara el pronóstico del tiempo. Y el termómetro marcando aquí en el centro de la ciudad los 6 grados centígrados con un viento totalmente en calma, la humedad relativa en el 89% y la presión atmosférica en 1018 milibares. Y en el resto del área metropolitana, ¿qué nos espera? Pues temperaturas menores, hasta 3 grados para Santa Catarina y Cumbres, 4 para San Bernabéu, Vispado, San Pedro, Guadalupe, San Ibero, para Escobedo, Apodaca, 5 grados también y La Estanzuela. El pronóstico para el día de hoy, pues esperamos que la temperatura hacienda un poco, sin embargo alcanzaremos alrededor de los 18 grados y para el día de mañana ya mejoran un poquito las condiciones, temperatura mínima de 9 grados, máxima de 20 grados. Para viernes y sábado se hace presente la probabilidad de lluvia, temperatura mínima de 9 y alrededor también de los días máximas entre los 12 y 19 grados. Para el día domingo ya comienza a despejarse, sí como para el día lunes, temperaturas mínimas entre los 13 y 16 grados y máximas alcanzando los 24 y 27 grados. Y bueno, hablando del sol, la salida del sol el día de hoy se presentará a las 7 con 7 minutos y esperamos la apuesta a las 18 horas con 40 minutos, con un total de luz de día de 11 horas con 33 minutos. La próxima fase lunar será cuarto creciente, se presentará el día de hoy a las 11 horas con 14 minutos. Por mi parte ha sido todo, que tengan un excelente día.